En el resto del mundo de la computación Voy a vivir ya con su dedicación Proyectos de ciencia y conocimiento Marcos 8 a 10, qué talento Voy, que sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio de emoción Computación, te despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Desde SETI hasta la medicina Voy, que avanza con su doctrina Análisis de datos, cálculos sin fin Marcos 8 a 10, líder sin fin Voy, que sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio de emoción Computación, te despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Con certificado humano sigue avanzando Boen, que marcos juntos van ganando El conocimiento es su motor En cada proyecto, en cada proyecto Dejan su valor Boen, que sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio de emoción Computación, te despierta la pasión En el mundo digital es una bendición En el mundo digital es una bendición En el mundo digital es una bendición Proyectos de ciencia y conocimiento Marcos 8 a 10, qué talento Hoy quizás los proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Desde setia hasta la medicina Voy en avancis de datos, cálculos sin fin Marcos 8 a 10, líder sin fin Voy en que sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Con certificado en mano, sigue avanzando Hoy en Quimbatos los van ganando Con el resto mundo de la computación Hoy vivía con su dedicación Proyectos de ciencia y conocimiento Marcos 8 a 10, qué talento Con esos proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición En el mundo digital es una bendición Desde setia hasta la medicina Voy en que avanza con su rotina Voy en que avanza con su rotina Análisis de datos, cálculos sin fin Marcos 8 a 10, líder sin fin Voy en sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Con certificado en mano, sigue avanzando Hoy en Quimbatos, juntos van ganando El conocimiento es un motor En cada proyecto dejan su valor Voy en sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Es una bendición Continuar De en el vasto mundo de la computación Voy en que ya con su dedicación Proyectos de ciencia y conocimiento Marcos 8 a 10, qué talento Voy en cos 8 a 10, qué talento Voy en sus proyectos brillan con emoción Marcos Ochoa es un genio en acción, computación Que respeta la pasión en el mundo digital Es una bendición, bendición Desde Ceti hasta la medicina Hoy le acaban y saco su doctrina Análisis de datos, cálculos sin fin Marcos Ochoa es un genio en acción, computación Que respeta la pasión en el mundo digital Es una bendición, bendición Con certificado en mano, sigue avanzando Boeing y Marcos juntos van ganando El conocimiento es un motor Cada proyecto dejan su valor Boeing y sus proyectos brillan con emoción Marcos Ochoa es un genio en acción, computación Que respeta la pasión en el mundo digital Es una bendición, bendición En el mundo digital En el vasto mundo de la computación Boeing y sus proyectos brillan con emoción Proyectos de ciencia y conocimiento Marcos Ochoa es un genio en acción, computación Que despeta la pasión en el mundo digital Es una bendición Es una bendición Marcos 8 a 10, líder sin fin, hoy y sus proyectos brillan con emoción, Marcos 8 a 10, un genio en acción, ocultación que despierta la pasión, el ego digital es una bendición. Con certificado en manos sigue avanzando, Buenque y Marcos juntos van ganando, el conocimiento es su motor, en cada proyecto dejan su valor, Buenque y sus proyectos. En el vasto mundo de la computación, Buenque y Brilla con su dedicación, proyectos de ciencia y conocimiento, Marcos 8 a 10, qué talento. Buenque y sus proyectos brillan con emoción, Marcos 8 a 10, un genio en acción, computación que despierta la pasión, el mundo digital es una bendición. Desde SETI hasta la medicina, Buenque avanza con su doctrina, análisis de datos, cálculos sin fin, Marcos 8 a 10, líder sin fin. Buenque y sus proyectos brillan con emoción, Marcos 8 a 10, un genio en acción, computación que despierta la pasión, el mundo digital es una bendición. Con certificado en manos sigue avanzando, Buenque y Marcos 8 a 10, con certificado en manos sigue avanzando, Buenque y Marcos 8 a 10, juntos van ganando, el conocimiento es un motor, en cada proyecto dejan su valor, Buenque y sus proyectos brillan con emoción, Marcos 8 a 10, un genio en acción, computación que despierta la pasión, En el mundo digital es una bendición, en el mundo digital es una bendición. En el mundo digital es una bendición. Profesor Zuligas Proyectos brillan con emoción, Marcos 8 a 10, Un genio en acción Computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Desde setia hasta la medicina Voy en avances de datos, cálculos sin fin Marcos 8 a 10, líder sin fin Voy en que sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Con certificado en mano, sigue avanzando Voy en quimbatos, juntos van ganando Con el astro mundo de la computación Voy, vivía con su dedicación Proyectos de ciencia y conocimiento Marcos 8 a 10, qué talento Con esos proyectos, pide con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Desde setia hasta la medicina Voy en que avanza con su rotina Análisis de datos, análisis de datos, cálculos sin fin Marcos 8 a 10, líder sin fin Con esos proyectos, pide con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Comportación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición En el mundo digital es una bendición Con certificado en mano, sigue avanzando Voy en que marcos Juntos van ganando El conocimiento es un motor En cada proyecto dejan su valor Voy en que marcos, juntos van ganando Marcos 8 a 10, un genio en acción No acosachar es un genio en acción Comportación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Es una bendición En el vasto mundo de la computación Boeing que brilla con su dedicación Proyectos de ciencia y conocimiento Marcos 8 a 10, qué talento Boeing 8 a 10, qué talento Boeing y sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Comportación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Bendición Desde 7 a 10, un genio en acción Desde 7 hasta la medicina Voy en que avanza con su doctrina Análisis de datos, cálculos sin fin Marcos 8 a 10, líder sin fin Boeing y sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Marcos 8 a 10, un genio en acción Comportación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Bendición Con certificado en acción Con certificado en mano, sigue avanzando Boeing y Marcos juntos van ganando El conocimiento es un motor Que cada proyecto dejan su valor Boeing y sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Marcos 8 a 10, un genio en acción Comportación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Bendición En el mundo digital En el vasto mundo de la computación Boeing y sus proyectos brillan con emoción Proyectos de ciencia y conocimiento Marcos 8 a 10, un genio en acción Marcos 8 a 10, un genio en acción En el mundo digital es una bendición Desde sete hasta la medicina Pasión Voy en el mundo con su doctrina Análisis de datos, cálculos sin fin Marcos 8 a 10, líder sin fin Hoy sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Pocutación que despierta la pasión Tenergo digital es una bendición Con certificado en manos sigue avanzando Boeing y Marcos juntos van ganando El conocimiento es su motor En cada proyecto dejan su valor Boeing y sus proyectos En el resto mundo de la computación Boeing brilla con su dedicación Proyectos de ciencia y conocimiento Marcos 8 a 10, qué talento Boeing y sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Desde SETI hasta la medicina Boeing avanza con su doctrina Análisis de datos, cálculos sin fin Marcos 8 a 10, líder sin fin Porque sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Con certificado en manos sigue avanzando Boeing y Marcos juntos van ganando El conocimiento es su motor El conocimiento es su motor En cada proyecto dejan su valor Boeing y sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición En el mundo digital es una bendición En el mundo digital es una bendición Voy a lanzar la pasión Projectos de ciencia y conocimiento Marcos 8 a 10, ¡qué talento! Troika y sus proyectos Power inistiá Con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Desde setia hasta la medicina Voy en avancis de datos, cálculos sin fin Marcos 8 a 10, líder sin fin Voy en que sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Con certificado en mano, sigue avanzando Voy en quimbatos, juntos van ganando Con el astro mundo de la computación Hoy vivía con su dedicación Proyectos de ciencia y conocimiento Marcos 8 a 10, qué talento Con esos proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Desde setia hasta la medicina Voy en que avanza con su doctrina Análisis de datos, cálculos sin fin Marcos 8 a 10, líder sin fin Voy en sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Con certificado en mano, sigue avanzando Voy en quimbatos, juntos van ganando El conocimiento es su motor En cada proyecto dejan su valor Voy en sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Es una bendición Es una bendición Marcos 8 a 10, que talento Marcos 8 a 10, que talento Marcos 8 a 10, que talento Voy en sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición ¡Bendición! ¡Bendición! Desde Ceti hasta la medicina Voy en cabalizar con su doctrina Análisis de datos, culo sin fin Marcos 8 a 10, líder sin fin Boeing y sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Computación que desperta la pasión en el mundo digital Es una bendición, misión Con certificado en mano, sigue avanzando Boeing y Marcos juntos van ganando El conocimiento es un motor Cada proyecto dejan su valor Boeing y sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Computación que desperta la pasión en el mundo digital Es una bendición, misión En el mundo de jirrito En el vasto mundo de la computación Boeing y brilla con su dedicación Proyectos de ciencia y conocimiento Marcos 8 a 10, qué talento Hoy y sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Computación que desperta la pasión en el mundo digital Es una bendición Desde sete hasta la medicina, pasión Voy en el munza con su doctrina Análisis de datos, cálculos sin fin Marcos ocho a diez, líder sin fin Hoy sus proyectos brillan con emoción Marcos ocho a diez, un genio en acción Ocupación que despierta la pasión En el no digital es una bendición Con certificado en manos sigue avanzando Poenque y Marcos juntos van ganando El conocimiento es su motor En cada proyecto dejan su valor Hoy sus proyectos En el vasto mundo de la computación Voy en vivir ya con su dedicación Proyectos de ciencia y conocimiento Marcos ocho a diez, qué talento Voy en que sus proyectos brillan con emoción Marcos ocho a diez, un genio en acción Computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Desde sete hasta la medicina Voy avanza con su doctrina Análisis de datos, cálculos sin fin Marcos ocho a diez, líder sin fin Voy en que sus proyectos brillan con emoción Marcos ocho a diez, un genio en acción Computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Con certificado en manos sigue avanzando Poenque y Marcos juntos van ganando El conocimiento es un motor El conocimiento es un motor En cada proyecto dejan su valor En cada proyecto dejan su valor Voy en que sus proyectos brillan con emoción Marcos ocho a diez, un genio en acción Computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición 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 Hoy que sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Desde Sete hasta la medicina Voy en avancis, de datos, cálculos sin fin Marcos 8 a 10, líder sin fin Voy en que sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Con certificado en mano, sigue avanzando Voy en quimbatos, juntos van ganando Con el astro mundo de la computación Hoy vivía con su dedicación Proyectos de ciencia y conocimiento Marcos 8 a 10, qué talento Con esos proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Como pasión que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Desde Sete hasta la medicina Desde Sete hasta la medicina Voy en que avanza Es un genio en acción Es un genio en acción Con computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Con certificado en mano, sigue avanzando Voy en quimbatos, juntos van ganando El conocimiento es un motor En cada proyecto dejan su valor Voy en quimbatos, siguen con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Con computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Es una bendición De en el vasto mundo de la computación Voy en que brilla con su dedicación Proyectos de ciencia y conocimiento Marcos 8 a 10, qué talento Voy en quimbatos, 8 a 10, qué talento Voy en quimbatos, 8 a 10, qué talento Marcos 8 a 10, un genio en acción Con computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Desde ese día hasta la medicina Hoy acaban y saco su doctrina Análisis de datos, culo sin fin Marcos 8 a 10, líder sin fin Voy en que sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Con computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Misión Con certificado en mano, sigue avanzando Voy en que Marcos juntos van ganando El conocimiento es un motor Que en cada proyecto dejan su valor Voy en que sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Con computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Bendición En el mundo digital Rito En el vasto mundo de la computación Voy que brilla con su dedicación Proyectos de ciencia y conocimiento Marcos 8 a 10, qué talento Voy que sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Con computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Desde Sete hasta la medicina Pasión Hoy en el Monza con su doctrina Análisis de datos, cálculos sin fin Marcos 8 a 10, líder sin fin Hoy y sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Pocotación que despierta la pasión Tenergo digital es una bendición Con certificado en manos sigue avanzando Poen y Marcos juntos van ganando El conocimiento es su motor En cada proyecto dejan su valor Hoy y sus proyectos brillan con emoción Proyectos de ciencia y conocimiento Marcos 8 a 10, qué talento Hoy y sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Desde SETI hasta la medicina Hoy y sus proyectos de ciencia y conocimiento Hoy y sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición En el mundo digital es una bendición Con certificado en manos sigue avanzando Poen y Marcos juntos van ganando El conocimiento es su motor En cada proyecto en cada proyecto En cada proyecto dejan su valor Allí y sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición En el mundo digital es una dimensión En el vasto mundo de la computación Proyectos de Ciencia y Conocimiento Marcos 8 a 10, qué talento Hoy y sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Desde SETI hasta la medicina Hoy en avances de datos, cálculos sin fin Marcos 8 a 10, líder sin fin Hoy en que sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Con certificado en mano, sigue avanzando Hoy en que impactos, juntos van ganando Con el vasto mundo de la computación Hoy vivía con su dedicación Proyectos de Ciencia y Conocimiento Proyectos de Ciencia y Conocimiento Marcos 8 a 10, qué talento Con y sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Como pasión que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Desde SETI hasta la medicina Hoy en que avanza con su rutina Análisis de datos, cálculos sin fin Marcos 8 a 10, líder sin fin Hoy en sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Computación, computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Con certificado en mano, sigue avanzando Hoy en que marcos, juntos van ganando El conocimiento es un motor En cada proyecto dejan su valor Voy en sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Es una bendición Viene al vasto mundo de la computación Voy en que brilla con su dedicación Proyectos de ciencia y conocimiento Marcos 8 a 10, que talento Voy en que brilla con su dedicación Marcos 8 a 10, que talento Voy en que sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Bendición Desde ese día hasta la medicina Voy en que abanizar con su doctrina Análisis de datos, culo sin fin Marcos 8 a 10, líder sin fin Voy en que sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Bendición Con certificado en mano Con certificado en mano, sigue avanzando Boeing y Marcos juntos van ganando El conocimiento es un motor Que cada proyecto, que cada proyecto Dejan su valor Boeing y sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Bendición En el mundo digital En el vasto mundo de la computación Voy que brilla con su dedicación Proyectos de ciencia y conocimiento Marcos 8 a 10, un genio en acción Y sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Marcos 8 a 10, un genio en acción Computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Uh, 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 uh. Desde sete hasta la medicina pasión, Boy Nel Monza con su doctrina. Análisis de datos, cálculos sin fin. Marcos 8 a 10, líder sin fin Hoy sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Computación que despierta la pasión Tenergo digital es una bendición Con certificado en manos sigue avanzando Boeing y Marcos juntos van ganando El conocimiento es su motor En cada proyecto dejan su valor Boeing y sus proyectos En el resto mundo de la computación Boeing brilla con su dedicación Proyectos de ciencia y conocimiento Marcos 8 a 10, qué talento Boeing y sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Desde SETI hasta la medicina Boeing avanza con su doctrina Análisis de datos, cálculos sin fin Marcos 8 a 10, líder sin fin Boeing y sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Con certificado en manos sigue avanzando Boeing y Marcos juntos van ganando El conocimiento es su motor El conocimiento es su motor En cada proyecto dejan su valor Boeing y sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición En el mundo digital es una bendición En el mundo digital es una bendición Proyectos de ciencia y conocimiento Marcos 8 a 10, un genio en acción Marcos 8 a 10, un genio en acción Marcos 8 a 10, un genio en acción Un genio en acción Un genio en acción Computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Desde setia hasta la medicina Cine Voy en avances de datos cálculo sin fin Marcos 8 a 10, líder sin fin Voy en que sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Con certificado en mano, sigue avanzando Hoy equipados, juntos van ganando Con el astro mundo de la computación Hoy vivía con su dedicación Proyectos de ciencia y conocimiento Marcos 8 a 10, qué talento Con esos proyectos pide por emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Desde CEPI está la medicina Hoy avanza con su doctrina Análisis de datos, cálculos sin fin Marcos 8 a 10, líder sin fin Con esos proyectos pide por emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Con certificado en mano, sigue avanzando Hoy en qué marcos, juntos van ganando El conocimiento es un motor En cada proyecto dejan su valor Con esos proyectos pide por emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Con computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Es una bendición De en el mundo digital es una bendición De en el mundo digital es una bendición De en el mundo digital es una bendición Con esos proyectos pide por emoción Boen que brilla con su dedicación Proyectos de ciencia y conocimiento Marcos 8 a 10, qué talento Boen que brilla con su dedicación Marcos 8 a 10, un genio en acción Con computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Bendición Desde ese día hasta la medicina Hoy en qué marcas con su doctrina Análisis de datos, éculos sin fin Marcos 8 a 10, líder sin fin Boen que sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Con computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Bendición Con certificado en mano, sigue avanzando Boen que marcos juntos van ganando El conocimiento es un motor Cada proyecto dejan su valor Boen que sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Con computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición 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 En el mundo digital En el vasto mundo de la computación Boen que brilla con su dedicación Proyectos de ciencia y conocimiento Proyectos de ciencia y conocimiento Marcos 8 a 10, un genio en acción Marcos 8 a 10, un genio en acción Con computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Oh 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 Desde septia hasta la medicina See ya pasión En el mundo neutral con su doctrina Análisis de datos, cálculos sin fin Marcos 8 a 10, líder sin fin Hoy sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Ocupación que despierta la pasión El algo digital es una bendición Con certificado en manos sigue avanzando Buenque y Marcos juntos van ganando El conocimiento es su motor en cada proyecto Dejan su valor Hoy sus proyectos En el resto mundo de la computación Voy privada con su dedicación Proyectos de ciencia y conocimiento Marcos 8 a 10, qué talento Hoy sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Desde SETI hasta la medicina Voy avanza con su doctrina Voy avanza con su doctrina Análisis de datos, cálculos sin fin Marcos 8 a 10, líder sin fin Voy que sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción Computación que despierta la pasión En el mundo digital es una bendición Con certificado en manos sigue avanzando Buenque y Marcos juntos van ganando El conocimiento es un montón El conocimiento es su motor En cada proyecto dejan su valor Porque sus proyectos brillan con emoción Marcos 8 a 10, un genio en acción